Dar amor constituye en sí dar educación, palabras que en su momento dijo la ex primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. Este mensaje hoy en día resuena en el salón de clase de la maestra de segundo grado, Xiomara González. Es increíble la mente de los niños, es increíble cómo ellos pueden estar en un lugar y hacer un gran avance en tiempo tan corto. Es algo bien emocionante y algo que es la razón por que yo vengo todos los días al trabajo. Oriunda de El Salvador, la joven maestra trabaja en la Bell Pre Elementary School en Montgomery County en Maryland, un condado cuya población estudiantil hispana supera a cualquier otra. Desde la pronunciación de las palabras, la comprensión de lectura, el mensaje que se desprende de cada libro, matemáticas y ciencia, Xiomara pacientemente enseña a los niños cómo ser independientes y atentos a las direcciones. La educadora indica que más del 80% de sus estudiantes están aprendiendo inglés como segundo idioma y ser bilingüe le ha permitido tener una mejor conexión con sus alumnos y con los padres. Poder tener esa conexión que ellos entienden, eso es lo que yo estoy pidiendo en inglés, esto significa en español y así para que ellos pueden aprender más y pueden hacer esas conexiones y al aprender inglés no están aprendiendo algo que no entienden, sino que pueden transferir lo que están aprendiendo inglés a lo que entienden en español. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 provocó estragos en el desarrollo educativo de los niños. Según Xiomara, el trabajo con los menores debe ser constante. Y es bien preocupante como maestra porque hay niños que a este punto del año escolar están leyendo al nivel de kinder todavía y van para tercer. Y en tercer ya es un requisito que ellos ya sepan cómo leer bien y poder leer para aprender. Y si bien en este momento enseñaré su pasión porque sabe de la influencia que puede tener en los primeros años de sus alumnos, muy pronto espera especializarse. Yo me encanta estar en la clase, especializarme solo en matemáticas o solo en aprendizaje de inglés de segundo idioma. Hay maestras que el trabajo de ellos es de ayudar a niños que están bien atrasados, entonces ellos no tienen una clase así, tienen su horario y van y sacan dos o tres estudiantes y los enseñan en un grupo pequeño. A través del lápiz, papel, colores, formas, sumas y restas, Xiomara González o Miss González, como le dicen sus pequeños alumnos, espera inculcar en sus niños el amor por el aprendizaje, la curiosidad por lo nuevo y la importancia del saber. Cristina Queicedo Smith, Voz de América, Washington.